Cuando vamos a cardiovascularizar a un paciente, como este paciente que ven con 11% de fracción de inyección, 77% de la masa del neocardio infartada, este paciente no tiene que ir a cardiovascularización, este paciente va a trasplante cardíaco. O este otro paciente, que ustedes ven acá, en donde uno ve que tiene una gran secuela, una gran secuela de toda la cara anterior, descendente anterior, comprometida, vemos las imágenes del real C. tardío, en donde el territorio de la DEA no está viable. A este paciente le podemos hacer una cardiovascularización, que es lo que hicimos con la egeplastía, de la circunfleja y de la derecha, pero la DEA es un territorio perdido, y por eso la viabilidad siempre va a estar en nuestra práctica habitual. ¿Cómo podemos dividir a tantas técnicas de viabilidad? ¿Cómo nos podemos ordenar un poco? Dos grandes grupos. Técnicas en donde lo que valen es la integridad celular, ya sea el SPEC, la membrana, el SPEC, el metabolismo, el gradodinio, detecta lo que está vivo y lo que está muerto. O técnicas de reserva contractil, ecostrefondogutamina y resonancia estrefondogutamina. ¿Qué nos dicen cada grupo de técnicas? O técnicas de reserva contractil, el tasks funcional, las técnicas de reserva contractil,